Bueno, sí, con Mediterráneo aquí en San Pedro de Alcántara, ya estuvieron ellos las ruedas de prensa y bueno, pues nos encantó, igual que el año pasado, que vinimos, que disfrutemos muchísimo de este gran circo en el cual es un gran equipo de profesionales que hacen posible sacarnos esa risa y olvidarnos de la rutina diaria. Vamos a intentar hablar con Alfonso de la Pola, que está atendiendo, claro, al público en la hora, ya falta media hora para que empiece, y vamos a hablar un poquito con él a ver lo que nos da tiempo. Como Alfonso de la Pola, preparado ya. Sí, 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 estamos ya con la dinámica acogida, ya últimas entradas y para dentro de la carpa. Vamos a recordar los horarios, porque sí que es interesante, ya que estáis todos los días, recordad también el horario, porque tenéis también días con dos pases, que es importante destacarlo para los que se vayan a cenar y tranquilamente luego pues tengan ganas de seguir la marcha y se vengan al circo, ¿no? Eso es, pues eso, nueve y media, estamos todos los días, excepto dos de agosto, y los viernes, sábados y domingos estamos a las once también, a las veintitrés horas. Y aquí a tope, encantado, viniendo un montón de gente y todo el mundo pasándolo de maravilla. Bueno, ¿qué tal estos días? Porque ya, bueno, hace unos días ya que pusiste ahí en escena, ¿y qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿A tope, no, Alfonso? Muy bien, la verdad es que, bueno, lo normal, los primeros días igual un pelín más flojo, pero bueno, ya a partir de hoy está funcionando bastante muy bien, muy bien. De verdad que soy un gran equipo, porque aquí, bueno, uno que se carga del sonido, tú, por ejemplo, con los guiones, bueno, cada uno hace... Aquí se puede ver, sí, uno en las palomitas, que luego lo verás haciendo un equilibrio, otro cortando las entradas y haciendo los malabares, pero bueno, esto es así un poco, es el circo y también forma parte de todo, de toda la idea con la que venimos. Muy bien. ...el equipo del que vamos a disfrutar dentro de unos instantes y decirle a todo el mundo que venga, que estáis aquí en un sitio muy bonito, donde es muy fácil aparcar, pero fácil, ¿eh? Porque puede aparcar por delante, por detrás, por el lado, aquí hay aparcimientos... Sí, la verdad, y bueno, como veis, está muy cerquita del boulevard, de un montón de sitios también para que los niños jueguen, para tomar algo, que aquí también podemos tomar algo, hay palomitas, haremos camperos para esta semana que viene también, sí, y bueno, y hay cervecitas, refrescos, de todo. Cinco Mediterráneos, en San Pedro, todo un lujo, gracias por atendernos, de verdad que estamos aquí felices, me estoy deseando que empiece la función. Genial, muchas gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo!